Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este especial Víspera de Reyes, viernes 5 de enero de 2023, donde como siempre les contaremos toda la actualidad del municipio. Comenzamos. Esta mañana tenía lugar en el Centro para la Autonomía Personal el Cap de Mogán, la celebración del Amigo Invisible, como cada año nuestros mayores celebran así la llegada de los Reyes Magos de Oriente. La jornada comenzaba con la celebración de una misa por parte del párroco del municipio que ofició la Eucaristía en el Centro para nuestros mayores. A continuación tuvieron la oportunidad de desgustar el tradicional roscón de Reyes mientras interactuaban entre ellos y se entusiasmaban con la magia de la Navidad. Ilusionados, se procedía a continuación a la repartición de los regalos, donde cada cual descubriría qué compañero era su amiguito invisible, algo que arrancó muchas sonrisas y alguna lágrima de felicidad. Ya que fueron sus propios mayores quienes, con ayuda de sus familiares y personal del CAP, compraron sus detalles para sorprender a sus compañeros. Además, supieron guardar muy bien el secreto hasta el final. Durante el acto se dio a conocer una nueva propuesta que los ancianos hicieron llegar a los responsables, donar sus regalos la próxima Navidad a los niños con cáncer del materno infantil de Las Palmas de Gran Canaria y a los niños más vulnerables. Otro gesto y lección que nos dan aquellos que más experiencia tienen en la vida. Pues mira, hoy ya culminamos ya la planificación de actividades de Navidad, con el Día de Reyes, el previo, y hoy hemos tenido misa y aparte ahora han comido los roscones que hemos comprado y demás. Y ahora vamos a hacer el amigo invisible que ellos mismos se han encargado cada uno de comprar el regalo, apoyándose en sus familiares o cuidadores, de comprar los regalos para su amigo invisible. Si hacemos un sorteo, ellos sacan un papelito con el nombre de algún compañero. La verdad que este año ha mantenido el secreto, aunque también le hemos ayudado. Lo que quieren el año que viene es hacer otra cosa más solidaria. Quieren hacer una donación a niños de hospitales, me lo han propuesto y esperemos que ahora durante este año se desarrolle y la podamos llevar a cabo. Lo principal es la salud, que llegue la salud para todos, es lo principal, a todos los compañeros del centro. A ver, primer regalo para ustedes, ¡aplauso! ¡El siguiente regalo para Rosalía! ¡Aplausos! 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 ¡El siguiente regalo para Gloria Heredia! ¡Mira, Gloria! ¡Venga! Y nos vamos ahora hasta el casco de Mogán, que le tocaba el turno ayer de recibir la visita de los pages reales que los Majestades, los Reyes de Oriente enviaban para que los niños pudieran recibir sus regalos el próximo 6 de enero. Ayer jueves tocaba el turno de Mogán Casco, alrededor de las 5 de la tarde arrancaba el pasacalles navideño que recorrería las principales calles del barrio con malabaristas, acróbatas, mayores navideñas, una corte de príncipes y princesas y personajes infantiles como Mickey, Minnie, Mario, Sonic, Cheese de Patrulla Canina y los Minions. Seguido por todos los niños y padres que se acercaron a disfrutar de la magia de la Navidad y entre los que se encontraban los ediles Tania Alonso, Minerva Oliva y Consuelo Díaz, que se sumaron y acompañaron a la comitiva por todo el recorrido que se alargó cerca de una hora y que culminaría en la plaza Sarmiento y Coto. Allí los más pequeños de la casa pudieron disfrutar del espectáculo y llegó la Navidad del grupo Divershow Kit. Tras su actuación llegaba uno de los momentos más esperados, la aparición del Paje Real enviado por sus majestades los Reyes Magos de Oriente y a quien los pequeños pudieron hacer entrega de su lista de deseos personalmente. Los nervios, la ilusión y la emoción se reflejaban en sus caras en la que sin duda es la noche más especial y esperada del año. Y a propósito de la magia de la Navidad, Mugan ya cuenta las horas para recibir a sus majestades los Reyes Magos de Oriente esta misma tarde. Los más pequeños de la casa y no tan pequeños esperan ya ansiosos la hora de irse a dormir que esta noche seguro será bastante más temprano de lo habitual pero antes los niños y niñas moganeros irán a su reencuentro con sus majestades los Reyes Magos de Oriente que a partir de las 6 de esta tarde tendrá lugar en Arguineguín en concreto junto al acceso al muelle desde donde realizarán la salida del pasacalles. Además, este año la cabalgata se llena de más color con la presencia de nuevos muñecotes mayor participación artística y el desfile de 5 carrozas tematizadas de películas de Disney y Pixar como son Frozen, Baiana, Coco, Up y Encanto. El primer tramo, concretamente hasta la playa de la Marañuelas será sin ruido para favorecer la participación de personas con hipersensibilidad sensorial como pueden ser aquellas con trastornos de espectro autista. La comitiva pasará a continuación por la calle Miguel Marrero Rodríguez y terminará en la plaza Pérez Galdós donde Melchor, Gaspar y Baltasar serán recibidos por la alcaldesa de Mogán Onalia Bueno que les entregará la llave del municipio para que puedan acceder a todos los hogares. Seguidamente recogerán la carta de deseos. Para entonces, solo quedará cobijarse en casa lo antes posible para que los niños puedan acostarse a dormir pronto ya que los reyes estarán en camino. Y mientras esperamos la esperada llegada de los Reyes Magos de Oriente conozcamos ya toda la actualidad nacional y regional que nos trae hoy nuestra compañera Claudia Saez. Saludos compañeros en el día de hoy destacamos que Canarias despide 2023 con cerca de 40.000 migrantes la mayor ola hasta la fecha. El 2023 se ha recordado como el año en que Canarias vivió la mayor presión migratoria hasta la fecha superando incluso los datos registrados durante la crisis de los cayucos del 2006. Así lo ha revelado el último informe del Ministerio del Interior publicado el miércoles en el que se detalla que al término del pasado ejercicio arribaron en las islas un total de 39.910 migrantes por vía marítima lo que supone más de 24.000 personas que en el cierre de 2022. Por su parte el PP pide que Marlaska explique en el Pleno del Congreso la crisis migratoria en Canarias. El Partido Popular ha pedido la comparecencia del Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska en el Pleno del Congreso para que se dé cuenta de la actuación del Gobierno frente a la crisis migratoria de Canarias tras conocerse que la llegada de migrantes a las islas se ha duplicado en 2023. Por su parte Casa de Galicia y Canarias fomentan la buena relación entre comunidades. El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres visitó durante la mañana del jueves la Casa de Galicia para conocer de primera mano el proyecto solidario de la institución con más de 70 años de historia antes de la llegada de sus majestades de Oriente. De esta manera el socialista canario ha dejado ver la buena relación y la unión que existe entre Galicia y Canarias asegurando que este es el buen ejemplo que se tiene que fomentar las buenas relaciones entre los territorios. Bueno, agradecer a la Casa de Galicia y a su presidente esta recepción creo que es uno de los buenos ejemplos de la relación entre los territorios Galicia y Canarias tan alejados en la distancia y tan hermanados a través de la Casa de Galicia aquí en nuestra tierra que hace una labor magnífica a lo largo del año y que hoy 4 de enero a pocas horas ya de que su majestad de los reyes lleguen a nuestras casas colaboran con su majestad de los reyes magos para que muchas niñas y niños de Canarias tengan sus regalos así que yo me dirijo también a esos niños y niñas para que cuando abran esos juguetes la mañana del 6 de enero después de una noche sin dormir una noche intensa del día seguramente más bonito del año sepan que ahí está también Casa de Galicia ayudando colaborando con Melchor Gaspar y Baltasar para que puedan llegar esos regalos para los niños y niñas que se han portado bien durante todo el año 2023 y desde el punto de vista del gobierno de España pues decir que estos son los ejemplos que tenemos que fomentar de las buenas relaciones entre los territorios son muchísimas décadas la presencia de la Casa Galicia aquí en esta tierra insular y una labor que repito es magnífica porque lo que hace que es mucho más difícil a veces es hacer sonreír y feliz a las personas porque ya bastante sufrimiento tenemos y yo soy de los que defiendo que una sonrisa es impagable es complicada conseguirla y estamos a dos días apenas de que muchísima gente sienta una inmensa felicidad con la llegada de los Reyes Magos que no sería igual si no estuviese detrás Casa de Galicia y para terminar un fatídico penalti arruina el mérito de la Unión Deportiva ante el Barça noche con sabor amargo en el Gran Canaria una extraordinaria primera parte de la Unión Deportiva Las Palmas en la que anuló al FC Barcelona no fue suficiente para llevarse el encuentro aventajados por 1-0 y sin que los de Xavi Hernández probaran la portería de Valles el encuentro se fue al descanso con victoria local Sandro centró y Munir remató para júbilo del público allí presente en la segunda parte el cuadro visitante acabó apretando aprovechándose de la indecisión amarilla en el medio campo Ferran Torres recogió un rocambolesco rechace dentro del área y Gundogan certificó la victoria de penalti bueno pues un poco de rabia un poco de pena porque teníamos algo ya que parecía que no se nos iba a escapar casi 32.000 personas en el estadio animando de una forma brutal queríamos jugar en primera división para jugar este tipo de partidos y a ver cómo éramos capaces de competirles y creo que hoy le hemos competido a un rival que es mejor que nosotros y hemos estado cerca de sacar un punto yo creo que era de forma merecida incluso e incluso con un poquito de suerte como la jugada de Mika o las ocasiones que hemos tenido en la primera parte de incluso llevarnos el partido sabíamos que era muy difícil y nada agradecerle a la afición todo lo que ha hecho y lo saben los jugadores que con estos chicos voy al fin del mundo no lo he visto repetido me comentan que pone las manos delante yo no sé si era suficiente para ser penalti encima expulsión no lo sé no lo he visto repetido el árbitro lo ha pitado porque lo ha visto en el VAR no le han corregido entenderé que es penalti pero no puedo opinar porque no lo he visto pero que se te escape la verdad es que un punto por una acción de este tipo en el que bueno creo que debería ser todo muchísimo más claro el otro día se nos escapa también un punto en el campo del Atletic previa a una acción muy clara de falta de Sandro y al final no la pita o incluso nos anula un penalti muy claro que es Marvin que una vez ha repetido que le da abajo y el árbitro pita penalti y el VAR le corrige no lo sé o estamos teniendo mala suerte o no lo sé pero la verdad es que no estamos teniendo suerte con los arbitrajes y vamos ya a conocer la previsión del tiempo para conocer qué nos depara en este esperado fin de semana de Reyes comenzamos con el archipiélago canario como siempre y como pueden comprobar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife pues las lluvias vuelven a ser las principales protagonistas sobre todo en la isla de Tenerife donde prácticamente en toda la isla tendrán la probabilidad bastante alta de que existan lluvascos considerables sobre todo en el norte y noroeste de la isla en el sur quizás sean chubascos algo más aislados aunque la presencia de las nubes si será prácticamente todo el día la misma situación se repite en la isla del Hierro no siendo así en la Gomera y en la Palma donde como pueden comprobar son nubes y claros los que se darán lugar pero si es cierto que los chubascos pues apenas tendrán probabilidades y será el sol el que predomine sobre todo durante la primera mitad del día ya en la provincia de Las Palmas pues como verán en la isla de Gran Canaria luego lo veremos con más detalle si es cierto que hay bastantes probabilidades de lluvia sobre todo en el norte y centro de la isla lo comentábamos antes en Mogam estará nublado pero la lluvia brillará por su ausencia más bien existen muy pocas probabilidades de que podamos tenerla ya en el resto de las islas presencia de nubes sobre todo en el norte de Fuerteventura y en Lanzarote ya al sur de Fuerteventura lucirá algo más el sol y será pues tiempo de playa más bien lo que tengan durante toda la jornada de mañana las temperaturas serán en ascenso en cuanto a las máximas y un poquito de descenso en cuanto a las mínimas y las corrientes marinas pues se mantendrán estables en la isla de Gran Canaria como están viendo pues las lluvias serán la reina en prácticamente en toda la isla mayor probabilidad eso sí en el norte y noroeste como están viendo y en el centro como les comentábamos antes también existe la posibilidad de que se extiendan estas lluvias en el sureste perdón y suroeste si es cierto que en el suroeste en el caso de Mogam lo veremos luego San Bartolomé de Tirajana y algo algo la zona de vecindario suroeste todo el suroeste tendrán manto de nubes pero las lluvias serán ocasionales y la probabilidad será bastante baja como les digo será muchísimo más normal evidente que lluvia la lluvia se haga notar en el norte y centro de la isla de manera persistente y en el municipio de Mogam pues lo dicho nubes la probabilidad de lluvia será bastante baja eso sí puede ser que se dé pero sobre todo más bien durante la noche durante la tarde de hoy que por cierto es la cabalga de Reyes podremos estar completamente tranquilos ya que es prácticamente imposible que pueda llover eso sí habrá que abrigarse porque las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de máxima y 15 de mínima por lo que el fresquito será bastante pronunciado a lo largo de la tarde noche de hoy víspera de Reyes y llegamos así al final de nuestros informativos de hoy desearles que espero se hayan portado bien para que tengan una muy buena noche de Reyes nosotros volvemos el lunes a la misma hora gracias por estar ahí gracias